SOLUCIÓN CUANDO YOUTUBE TE CARGA PARA LA MIERDA HOLA GENTE COMO VA ESTAMOS UN NUEVO VIDEO TUTORIAL O VIDEOS SOLUCIÓN COMO QUIERAN SABARLO DEL METAL GUARRIO Vieron que YouTube últimamente ha estado para la mierda Vos pones un video y no te lo cargas Tengo la solución, se la robé al violero de cochambre Una solución espectacular Vos agarrás por ejemplo, yo acá tengo la página de Cocinando con Metal Warrior Me lo activé recién, te vamos a sacar el video de Tetris de 4 bits Le hacemos click por ejemplo, porque hay video en verdad Esto, y por ejemplo ponenle que no carga Si queda trabado, acá me cargó porque no sé Ustedes pausen el video, le hacen click derecho sobre el video Ponen copiar URL del video en el momento actual Click, abren una nueva pestaña del Chrome Y hacen click derecho sobre la barri y le ponen pegar y acceder Y ahora el video les va a cargar mágicamente mucho más rápido de lo que les estaba cargando Van a ver y van a poder disfrutar todos los videos de YouTube que quieren Bueno gente, espero que esta información les haya sido útil Compartan, denle like y chupense una buena pija Nos vemos gente Siren Sin Gracias.